No, no, no hay animales, es que no lo entiendo, no lo entendemos. Lo entiendo perfectamente, es un área protegida. Estoy 100% con esa norma. Estamos un poco reventados ya de caminar, pero cuando pasan estas cosas como son únicas... Tras conducir más de 2.000 kilómetros por la dura estepa kazaja, por fin damos vista a las montañas de Asia Central. Hemos llegado a la cordillera de Tian Shan. Allí viviremos una auténtica experiencia nómada. Y en las profundidades de estos valles, iremos en busca de un animal imponente, en el remoto Parque Nacional de Sairamugam. Te invitamos a que nos acompañes a esta aventura en las misteriosas montañas de Kazajistán. Tras la épica aventura en el cosmódromo de Baikonur, pusimos rumbo al sur del país. No os vamos a engañar, estábamos ya un poco hartos de tanto desierto. Por suerte, la estepa kazaja comenzaba a tomar los colores de la primavera a medida que nos aproximábamos hacia el sur. Una de las pocas paradas en la zona que hicimos fue para visitar las ruinas de una antigua ciudad. Se trata de Sauran. Esta ciudad llegó a ser la más importante en esta zona del mundo y formaba parte de la Ruta de la Seda. Hemos tenido mucha suerte en visitar este lugar en esta época del año. En verano se pueden alcanzar temperaturas de hasta 40 grados. Una cosa que siempre he soñado ha sido poder viajar en el tiempo, para poder ver cómo era la vida en lugares como este. Y estoy seguro que ninguno de sus habitantes imaginó que esta ciudad acabarían ruinas. Y menos aún que dos viajeros y su perro llegarían desde muy lejos a lomos de un artefacto azul. Pero los únicos testigos de nuestra presencia son estas tortugas de la estepa. Un fuerte contraste con Sauran lo encontramos a pocos kilómetros, en la moderna ciudad de Turquestán. Con su gran mezquita en construcción y barrios residenciales completamente nuevos. A su paso me pregunto si alguien de aquí imaginará cómo será este lugar dentro de 500 años. La última noche en la estepa nos visita la luna llena. Es la señal de que la travesía por el desierto ha terminado. A la mañana siguiente nos despierta este pastor kazajo, que me pide hacerse una foto conmigo y la furgoneta. Y ahora ya sí, por fin, alcanzamos lo que veníamos buscando. Las montañas. Hemos llegado a la cordillera de Tianxian, que se extiende desde Kazajistán hasta China, cruzando Kirguistán. Los próximos dos meses los pasaremos explorando este inmenso territorio de montaña, con cumbres que van desde los 4.000 a los 7.000 metros de altura. Como estamos un poco cansados, decidimos parar unos días a la orilla de un río. Allí nos dedicamos a dar paseos, hacer la colada y algunos mantenimientos. Para nosotros es la época de transición entre el invierno y la primavera, y también la época en la que retomaremos por fin las expediciones de montaña. Las montañas que tenemos enfrente hacen frontera natural con Uzbekistán, y todo el conjunto forma parte de un parque nacional, el Sairam Ugam. El tenderete. Le ha ido a ser fotógrafo y nos está salvando de una. Muy buenos días. Bueno, antes de adentrarnos en las montañas, ahora que ya empieza el buen tiempo, hemos decidido hacer un poco de colada y de algunas cositas que teníamos pendientes en la furgoneta desde hace muchos kilómetros. No os voy a enseñar los calzoncillos que tienes en la mano ahora mismo. ¿Por qué? Sobre todo porque no hay lavanderías aquí. A ver, que los conto. No hay lavanderías aquí en Kazajistán. Las lavanderías estas de Tilikaland y Márcio, en Néstor Puzúcar. De hecho, donde hemos aparcado la furgoneta no hay árboles ni nada. Así que hemos tenido que utilizar un truco, que es el viejo truco. Bueno, viejo truco y nuevo, porque nos lo acabamos de inventar, de utilizar el trípode de la cámara como soporte para la cuerda y el retrovisor. Como pesa tanto, hemos tenido que poner un saco de comida de casi mío. Y también utilizamos, como veis, bueno, mis cazuncillos. También utilizamos el capó del coche porque esto se calienta y lo que hace es que las cosas se sequen también bastante rápido. Y por supuesto el retrovisor, cómo no. Aquí estamos secando. Un clásico. Así que, menos Casimiro, que está muy relajado hoy. Y el sitio no puede ser más idílico, mirad. Con todas las montañas ahí al fondo, nevadas, todo verde, caballos por ahí corriendo. Estamos aquí en Ioverlander planificando la siguiente ruta que vamos a hacer por esta zona de Kazajistán. Esto de aquí, este apéndice, es Uzbekistán. Esto es Kirguistán y esto es Kazajistán. Y justo aquí se cruzan los tres países en esta zona de montañas. Entonces, nosotros ahora vamos a visitar toda esta área de aquí, que es Kazajistán, y a justo la frontera con Uzbekistán. Y luego ya pondremos rumbo hacia Taraz y ya entraremos de ahí a Kirguistán. Una cosa que nos hemos enseñado es la moneda de Kazajistán. Estos son los tengues, que es la moneda que se utiliza aquí. Estos son los billetes que nos quedan de momento. Para que os hagáis una idea, estos son 10.000 tengues, que al cambio son aproximadamente unos 20 euros. Es decir, que le quitamos tres ceros y luego lo multiplicamos por dos. Y ya sabemos lo que es así, que este sería un billete de 20 euros. Y este de aquí, pues sería aproximadamente dos euros, mil tengues. Unos días después, decidimos ir a explorar el interior de Sairamugam. En esta época, muchas rutas son aún intransitables debido a la nieve, por lo que no podremos ir muy lejos. Pero queremos tener un primer contacto con estas montañas. A los parques de Kazajistán se accede previo pago y una vez dentro, la naturaleza nos recibe en todo su esplendor. Ya hemos llegado al parque. Hemos aparcado en el parking que hay al final del todo, porque no hay mucho más. Está lleno de cabañas, resorts, yurtas. Y hay una zona en la que ya tienes que parar el coche a aparcar y a partir de allá ir a patita. Aunque hay algunas pistas, me parece que no está permitido subir. Así que estamos viendo a los rangers por aquí, hablando con otros turistas, que preguntan si pueden meterse con el todoterreno, pero me parece a mí que no. Y nos han cobrado al final 9 euros por entrar con el vehículo. Lo que pasa, que teníamos entendido que era más barato. Y creemos que nos han cobrado, no de más, porque nos ha enseñado la tarifa oficial al final, pero sí que nos ha cobrado como minibus y no como vehículo. Y ha sido un rollo. Al final ha visto la furgoneta y ha dicho, esto es un minibus. Digo, no, esto es nuestro coche. Dice, no, no, minibus. Así que nos ha cobrado como un minibus. El equipo de hoy va a ser el inversamente proporcional a las imágenes. Es decir, cuanto más equipos sacamos de excursión, normalmente peores imágenes sacamos. Y si solo llevamos una cámara sencilla porque pensamos que no va a pasar nada, ese día hay un atardecer espectacular. Así que nos la vamos a jugar otra vez y nos llevamos el 70-200, el 600, el dron, la GoPro y esta cámara con el 15-35. ¿Está cayó? ¿Está cayó? ¿Ya? Ah, ok, ok, ok. Sí. Pero él va a estar siempre atado. Aquí siempre atado. ¿No? ¿Con esto? Espera, espera, sujeta. Sí. ¿Queda? Ah. Aunque no había ninguna señal, parece ser que a este parque no se puede acceder con perro. O al menos, eso entendemos. Pero por suerte, tras comentar a los rangers nuestra situación, nos permiten acceder con Casimiro, siempre y cuando lo llevemos atado. Tras las lluvias pasadas, el camino está muy embarrado, pero el día es inmejorable. Mi voz la tengo cogida un poco del frío que hace. Bueno, y no hace frío, hace un calor tremendo. Pero ha estado nevando estos días, ha estado haciendo temperaturas bajo cero, y está la nieve recién caída, está todo precioso. Sierra de Casimiro felices porque están en la montaña. Por fin. Por fin. El caso es que como habéis visto, los rangers del parque no querían que llevásemos el perro, pero ya cuando le ha dicho Sierra que iba a ir atado y con bozal, le han dicho que bueno, vale. Que entonces sí, es una área súper protegida. Hay unas cabras montesas que no sé. Únicas en el mundo. Sí. Sí, hay una especie única de aquí. Tiene que ser un perro. Un perro es un animal y nunca puedes predecir su comportamiento por muy educado que esté. Entonces que llevarlo atado lo entiendo perfectamente. Es un área protegida. Estoy 100% con esa norma. Vamos a ver qué se tercia en este parque, en Sairam-Urgam. No tiene nunca un nombre de un parque bien. Aquí parece que a alguien le costó salir de aquí. La rompieron la cincha, ojo. Bueno, como veis está prohibido cazar aquí porque está esta especie endémica. Bueno, como veis, este parque está lleno de casas para alquilar de turismo rural. Cabañas, yurtas, bueno, todo tipo de vivienda. Hay mucha vivienda muy moderna. Se nota que esto en verano tiene que venir bastante gente a hacer turismo aquí. Aprovecho este momento para animaros a que os suscribáis a este canal. Que sabemos que mucha gente que nos veis no estáis suscritos. Y es gratis y nos ayuda muchísimo a que el canal crezca. Así que aprovechad ahora en este impasse del vídeo para darle clic a suscribiros, darle like al vídeo y dejadnos algún comentario. Y tenemos este cartel aquí, escrito en kazajo, que no sabemos qué nos quiere decir. Pero viene a ser algo así como, o disfruta mucho del camino, o mucho ojo, o no pases, o vete tú a saber lo que nos está intentando avisar. La primera fauna que hemos visto es una pareja de alimoches. Están allá arriba. Está intentando así ahora pillarlos con el 600. La primera fauna. ¡Gracias por ver el video! Bueno, nos vamos a intentar internar en la zona de nieve porque el camino se acaba allá arriba y continúa por aquí detrás, pero está nevado para el Casimiro Feliz, porque como le flipa la nieve, pues si le metes por aquí es el perro más feliz del mundo. Venimos de ahí, de este valle, de ti, 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 bueno, allá arriba, hacia allí. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!